Días de amanecer Días de amanecer hoy, en estos nuevos tiempos del mundo, cuando todos juntos estamos construyendo ese mundo nuevo que tanto, que tanto urgimos. Un mundo de respeto, un mundo sin acciones ilegales, coercitivas, contra los pueblos. Eso que llaman sanciones, que no son sino agresiones, más agresiones contra los pueblos. Un mundo de cooperación solidaria, un mundo para la ciencia y el desarrollo científico entre todos y por el bien de todos. Un mundo mejor. Y ahí estamos y aquí estamos trabajando por ese mundo. Queremos también, y en ese mundo porque ya llegó, aquí nos ilumina un sol que no declina. Y este fin de semana tenemos casi 10.000... ¡Gracias!